...de sus actos, entonces, ya las personas que tienen ofertado nos causó perspicacia que fuera emitido dos días antes, tres días antes de esta nueva audiencia. Obviamente todos nosotros, que somos seres pensantes, sabemos que lo están haciendo con una finalidad y con una intención. ¿Y eso tiene repercusión legal? En esta área penal ya resolvió el juez hace ratito en audiencia, porque se lo hicimos hacer como defensa del señor Héctor Parra y nos refiere que entonces lo hagamos por la vía idónea y en ese momento lo estaríamos pensando y considerando. Abogada, nosotros nos incorporamos tarde, ¿cuál sería su resumen de lo que sucedió hoy? Brevemente y con todo gusto para atenderlos, meramente esperar la nueva fecha de audiencia que es el 10 de mayo. Hoy no se pudieron llevar a cabo los alegatos de clausura. Seguimos positivos, el señor Héctor está tranquilo, está con ánimo de que eso ya concluya, obviamente, favorable, absuelto y estamos confiados en la justicia en ese sentido. Los alegatos de clausura no se pudieron llevar a cabo el día de hoy por esta reclasificación que hizo la Fiscalía, que ustedes ya saben, pero al final del día es algo que están en su derecho ellos, como Fiscalía, como parte acusadora, de realizar dentro del procedimiento. Era algo que nos esperábamos y claro, y al final del día nosotros también estamos en nuestro derecho de contestar los alegatos de clausura. ¿Qué son los alegatos de clausura? ¿Cómo los podemos interpretar, abogada? Los alegatos de clausura es como un breve resumen de todo lo que a nuestro parecer tiene que valorar el juez al final del día, que es el único que puede valorar, qué pruebas fueron desfiladas en su tribunal y es un cierre para por qué va a ser absuelto nuestro cliente. Abogada, la abogada de la otra parte decía que se incorporaron siete pruebas de abuso. No es que se hayan incorporado, les explico con mucho gusto. Es un derecho que tiene la Fiscalía desde un principio. No sabemos por qué no lo realizó cuando fue la imputación al señor Héctor. Ellos refieren que hay diversas conductas. Ustedes ya lo saben. Le comentaba al compañero periodista, si el señor Héctor no realizó ni la primera, ni la segunda, ni la quinta, ni la séptima, obviamente estos hechos son falsos. Licenciada, ¿por qué se preplazó para el 10 de mayo la siguiente cita? Porque les comentaba que la reclasificación la realizó la Fiscalía, entonces cuando hay esta reclasificación es un elemento que tiene la Fiscalía y la Asesoría Jurídica incluso, o nosotros también, de poder pedir mayor tiempo para efecto de hacer un desalegato de clausura conforme esta nueva información que está mencionando. ¿Qué se dio para esta reclasificación, abogada? ¿Qué tanto se dio para esta reclasificación? ¿Y hay más pruebas? No, son las mismas. Les comento, son las mismas. Nada más los argumentos que realiza la Fiscalía es que dice que fueron diversas conductas. Pero les reitero, si el señor Héctor no realizó por lo que él me informa y nosotros somos listos en la carpeta de investigación y en el juicio que trabajamos, si no comete la primera conducta, no comete la tercera, no comete la quinta, no comete la sexta. La reclasificación, la abogada, lo tomó por sorpresa. ¿Ya sabían de esta reclasificación? No sabíamos, pero es una posibilidad que hay. No se vayan hacia adelante. A veces, por ejemplo, puede estar iniciado un juicio por feminicidio, que es lo que está ahorita muy alto el índice en nuestro país. Y al final del día puede reclasificarse solamente como los juicios. Alexa decía que ustedes están tratando de alargar más y más y más la conclusión. Pues, no le voy a contestar a la señorita, está su derecho de manifestar lo que ella quiera. No quiero caer en este qué dijo, qué no dijo. Yo le contesto a ustedes lo que hay en procedimiento, como siempre. Les agradezco su atención. ¿Cómo ve la situación de su cliente, abogado? ¿Cómo ve la situación de su cliente, exactamente? ¿Cree que es positivo para ustedes? Para el señor Héctor, al final del día, recuerden que nuestra defensa está por parte de acreditar que no realizó ninguno de los hechos. Y aunque digan que fue uno, que fue cinco, que fue siete, que al final del día el señor Héctor se no realizó ninguno, va a salir absuelo. ¿Tendría que ser la sentencia condenatoria que suceda? Si él sale libre, se supone que ellos se tienen que apelar otra vez. Sí, lo que les comentaba, ¿no? Sí, es lo que yo les comentaba a ustedes, ¿no? Hay recurso de apelación y hay que ser amparo todo. Para que nos quede más claro y para el público que no maneja los términos legales, este tema de la reclasificación, ¿cómo fue que se salió a colación ahora? ¿Cómo fue que se reclasificó? Siempre existió. Les comento que es una obligación de la representación social de la Fiscalía hacer su trabajo desde un principio y hacerle ver a un juez por qué conducta supuestamente se le está acusando a una persona. Entonces, este es un ejercicio que se puede hacer en varios momentos en el proceso penal y en esta ocasión fue ahorita, antes del cierre. Entonces, antes de los alegatos de clasura era la última oportunidad de la Fiscalía para hacer esta posibilidad de reclasificación. La realiza, ¿ok? No pasa a más. Vamos a ver si tenemos estos alegatos más precisos para efecto del señor Héctor Parra como defensa y cerrar. ¿De qué tipo de reclasificación? ¿A cuál pasó? Lo que les comentaron ya, ustedes lo deben de saber por parte de las fotografías de supuesta víctima y víctima indirecta, que las conductas se prolongaron en varios años. Recuérdense que dice que fue de los 6 a los 14 más o menos. Entonces, pues son conductas múltiples aparentemente. Pero les vuelvo a repetir y sí se los dejo muy claro. Si el señor Héctor no hizo la 1, no hizo en el 2008, 2006, no hizo la 5, no hizo la 7. El tema del documental que lanzaron ellas dos días antes de esta audiencia, ¿cree usted que influye de alguna u otra manera en la decisión del juez? Pues no puedo hablar por su señoría. Ahorita fue claro, lo mencionamos como defensa porque era nuestra obligación referírselo a su señoría, hacerle ver que había exhibición de pruebas las que ya se desahogaron en el proceso penal y que no han sido valoradas siquiera por él. Entonces, para nosotros es una obligación de derechos humanos. Nosotros hemos presentado, le hicimos valer y en su momento pues ya haremos los abusos y las herramientas correctas. ¿Los pueden repasar por la violación a la presunción de inocencia? Sí, es correcto. Fue uno de los argumentos que le referimos a su señoría ahorita, y él no les oyó al respecto, por eso estamos ahorita después para alegrados de clausura, por parte de lo que se le suena en la violación ahorita, pero pues claro, tenemos herramientas a poder poner. ¿Y en el caso de que el señor Parra salga libre, ustedes van a hacer una contrademanda ahora? No le hemos platicado, Dani, señor Héctor, en su momento no lo menciona, pero su servidora la reservó, hasta el tanto vamos pasando... ¿Por qué no vino Dani el día de hoy? Porque tiene trabajo, tiene pendientes para estar pendiente del señor Héctor, si no está conmigo, ya le dio la llamada para ver la situación, y sabemos que hoy nada más se iba a denunciar a los alegrados, lo mejor que nos acompañe a su compañera, su servidora será cuando... ¿Podría haber denuncia por este documental que van a sacar sobre Lisboa? Lo estamos valorando, al final del día hay herramientas legales. La siguiente audiencia es audiencia de la continuación.